¡Vamos! 2, 2, 1 ... ¡Va, 3, 2, 1! ¿Quieres? ¿En qué te naba? No te ha pasado a mitza, ¿y tú también? ¿En qué así? Ah, son dos intens, hasta pasado a mitz... Que tenés un... ¡Va a la rotana, no? Pues aquí yo me lo tengo. ¿En dónde? ¡Vamos! Un, dos, dos, dos... Y carrega posse para la capellada. Bien la capellada. ¡Ostop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si estás mirando el piñón feliz o... ¿En un velojito de 2 horas? De momentuí, de momento. De momento. ¡Ostras! 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 Gracias.